Despierta Virgen Despierta Y acércate a tu ventana Dónde te aguarda entre rejas Y prisioneras del alma Despierta Mujer despierta Que ya se aproxima el alma Ven a escuchar la señal De la estrecha Que vengas de mi guitarra En ti mi rosa fragante Prendió del cielo la flor Y son tus gracia y volaire Mi afán, mi dicha y dolor Ven que hoy es la primavera Plenas de flor de jazmín La noche de mi tristeza Llenos es de luz por ti Deja las voces dormidas Traigo en mi canto de sol Para sembrar vida mía Vengo a tus sueños de amor Vengo volando a tus lugares En alas de mi canción Quiero al pie de tus altares Quiero al pie de tus altares Ofrendar Mi adoración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!